Hola a todos los amantes del diseño y la decoración de hogares. Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las terrazas y cómo convertirlas en espacios impresionantes que complementen tu hogar. Una terraza bien diseñada no solo añade valor estético, sino que también brinda un espacio versátil y funcional que puede utilizarse para relajarse, entretener a amigos y familiares, cultivar un jardín o simplemente disfrutar del aire libre. En este video, exploraremos ideas innovadoras, consejos útiles y las ventajas de tener una terraza muy bien decorada. Antes de comenzar, es importante definir el estilo que quieres para tu terraza. ¿Te gustan los diseños modernos y minimalistas o prefieres un ambiente rústico y acogedor? La elección del mobiliario, la iluminación y los elementos decorativos dependerá en gran medida de la temática que elijas. Divide tu terraza en zonas funcionales. Crea áreas para descansar con cómodos sofás o hamacas, un espacio para cenar con una mesa y sillas adecuadas, y quizás un rincón verde con plantas y macetas. La iluminación puede transformar por completo el ambiente de tu terraza. Utiliza luces suaves y cálidas para crear un ambiente acogedor durante las noches. Las guirnaldas de luces, las lámparas de pie o las velas LED son excelentes opciones para añadir un toque mágico. Cueda con diferentes materiales y texturas. La madera, el metal, el mimbre o el concreto pueden proporcionar contrastes interesantes y añadir profundidad visual a tu espacio al aire libre. Las plantas son elementos esenciales para una terraza. Puedes incorporar macetas colgantes, jardines verticales o incluso un pequeño huerto urbano si tienes espacio. Las plantas no solo embellecen, sino que también purifican el aire y aportan frescura. Imagina tener un lugar acogedor y bien ambientado para recibir a tus amigos y familiares. Una terraza bien decorada se convierte en el escenario perfecto para reuniones sociales y celebraciones. Desde barbacoas informales hasta cenas elegantes al aire libre, tu terraza puede ser el punto focal para crear recuerdos inolvidables con tus seres queridos. Incluso si vives en un entorno urbano, tener una terraza bien decorada te brinda la oportunidad de apreciar el exterior. Puedes observar el amanecer o el atardecer, disfrutar de la vista de la ciudad o simplemente relajarte mientras observas el mundo pasar. Una de las ventajas más destacadas de una azotea bien organizada es la capacidad de adaptarla a tus necesidades cambiantes. Puedes realizar cambios estacionales o transformarla según tus preferencias. Por ejemplo, en invierno, puedes agregar mantas y cojines acogedores, mientras que en verano, puedes incluir elementos refrescantes como fuentes de agua o sistemas de nebulización para mantener el ambiente fresco. Aprovechar el espacio vertical es clave en el diseño de terrazas. Si tienes un techo o paredes disponibles, considera colgar plantas, instalar estantes flotantes para exhibir accesorios decorativos o incluso crear una pared verde con enredaderas. Estos elementos no solo añaden belleza, sino que también optimizan el espacio. Una terraza bien diseñada puede ayudar a controlar la temperatura de tu hogar. Por ejemplo, si plantas árboles o colocas toldos estratégicamente, puedes reducir la entrada de calor en verano y aumentar la eficiencia energética. Esto no solo te ayuda a ahorrar en costos de enfriamiento, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental al reducir el consumo de energía. Tu terraza puede convertirse en tu propio refugio privado. Es un lugar donde puedes escapar del bullicio diario, sumergirte en un buen libro, meditar o simplemente disfrutar de un momento de paz y tranquilidad en un entorno relajante y personalizado según tus gustos. Una terraza bien cuidada y decorada puede ser el elemento que realza la belleza exterior de tu hogar. Desde la acera, una terraza atractiva puede ser un punto focal que haga que tu casa se destaque entre las demás en tu vecindario. Para conservar tu terraza en óptimas condiciones, es crucial realizar un mantenimiento regular. Limpia los muebles, cuida las plantas, revisa la estructura y realiza reparaciones cuando sea necesario para mantener todo en excelente estado. Elige muebles que estén diseñados para resistir las condiciones climáticas. Los materiales resistentes a la intemperie son ideales para exteriores y asegurarán la durabilidad de tus muebles. Si tu terraza tiene espacio limitado, utiliza soluciones verticales para maximizar el área disponible. Estanterías colgantes, jardineras en la pared o incluso una pérgola con enredaderas pueden ser opciones inteligentes. Agregar cojines y almohadas a los muebles de exterior no solo los hace más cómodos, sino que también añade un toque de color y estilo a tu terraza. Si trabajas desde casa, tener una azotea bien diseñada puede ser un gran aliado. Cambiar de entorno ocasionalmente puede aumentar tu creatividad y productividad. Tu terraza puede servir como un espacio al aire libre donde encuentres la inspiración necesaria para tus proyectos. Una terraza bien diseñada y decorada se convierte en una extensión de tu hogar. Ofrece un espacio adicional para entretenimiento, relajación o actividades al aire libre. Una terraza bien mantenida y atractiva puede aumentar significativamente el valor de tu propiedad. Es un atractivo extra para posibles compradores o inquilinos. Pasar tiempo al aire libre en una terraza hermosa puede mejorar tu bienestar general. Conectar con la naturaleza, respirar aire fresco y disfrutar de un espacio tranquilo puede reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo. Una de las grandes ventajas de una terraza bien decorada es su versatilidad. Puedes adaptarla para satisfacer tus necesidades cambiantes. ¿Necesitas un espacio para relajarte después de un largo día de trabajo? Tu terraza puede convertirse en un santuario de paz con cómodos muebles y plantas que brinden un ambiente relajante. ¿Planeas organizar una reunión social? Con unos simples ajustes en la disposición del mobiliario, tu terraza se convierte en un lugar ideal para el entretenimiento. Decorar una terraza es como tener un lienzo en blanco, las posibilidades son infinitas. Desde la selección de muebles hasta la elección de las plantas y accesorios decorativos, puedes dejar volar tu creatividad. Experimentar con colores, patrones y texturas te permite personalizar tu espacio al aire libre para reflejar tu estilo y personalidad. Tener una terraza bien decorada te brinda la oportunidad de conectar más profundamente con la naturaleza, incluso si vives en una zona urbana. Las plantas y flores no solo añaden belleza estética, sino que también te permiten experimentar con la jardinería, lo que puede ser terapéutico y gratificante. Escuchar el canto de los pájaros o sentir la brisa mientras te relajas al aire libre puede revitalizarte después de un día agitado. Una terraza bien aprovechada es como tener una extensión de tu hogar. En climas más cálidos, puede convertirse en un comedor adicional o una sala de estar al aire libre. Incluso en climas más fríos, con calentadores o mantas adecuadas, aún puedes disfrutar de tu terraza durante todo el año. Al cultivar plantas en tu terraza, estás contribuyendo al medio ambiente. Las plantas ayudan a mejorar la calidad del aire al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno. Además, pueden servir como refugio para insectos beneficiosos y aves locales, fomentando la biodiversidad en tu entorno. Pasando tiempo al aire libre, especialmente en tu propia terraza, se ha demostrado que tiene numerosos beneficios para la salud. Desde mejorar la vitamina D hasta reducir el estrés y la ansiedad, tener un espacio al aire libre bien decorado puede mejorar tu bienestar general. En resumen, una terraza bien diseñada y decorada puede ser un oasis personal que transforma por completo tu hogar. Con una planificación cuidadosa, la selección de elementos adecuados y un mantenimiento regular, puedes convertir tu terraza en un lugar perfecto para disfrutar momentos inolvidables. Espero que estas ideas y consejos te inspiren a crear la terraza de tus sueños. Tener una azotea auténticamente decorada no solo agrega valor estético a tu hogar, sino que también proporciona un espacio versátil, funcional y beneficioso para tu salud y bienestar. Ya sea un pequeño balcón o una espaciosa terraza, aprovechar al máximo este espacio al aire libre puede transformar tu experiencia en casa. ¿Tienes alguna idea genial para decorar una terraza que quieras compartir? Déjala en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre diseño y decoración. Hasta la próxima.